Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a todos ustedes, recordándoles que estoy para servirles y para informarles de manera oportuna. Regálenme un manito arriba y suscríbanse al canal Wintour ABC. En esta ocasión les traigo información de ingreso solidario para las personas que les está llegando este mensaje, escuchen muy bien. Prosperidad Social le informa que recibirá el giro en efectivo de ingreso solidario desde la tercera semana de octubre a través del banco agrario. Escuchemos muy bien, les has estado llegando y me lo están informando ya varias personas e inclusive Lizeth me dijo de lo siguiente, hola Wintour ABC, te quería comentar que Prosperidad Social me envió este mensaje y yo solo tengo pendiente el sexto y séptimo giro, o sea les detienen pendientes el sexto más el séptimo. Modalidad giro, supergiros, tal cual como dijiste esta mañana en tu video en YouTube, gracias. A más personas me han estado compartiendo inclusive por correo, mira otra persona le llegó también a Girasol, bueno Girasol bonito dice ahí, dice que recibirá el giro pues lo mismo a partir de la tercera semana en el banco agrario. Recordemos que esta mañana la subdirectora Ana María Palau me ha comentado que hay 800 mil beneficiarios de ingreso solidario que han presentado inconvenientes, pero en la parte ella ha dicho que van a ser por el banco agrario modalidad giro y también por aliados supergiros y banco K social aliados reval, o sea reval y supergiros, pero escuchen muy bien, las personas que presentaron rechazos les está empezando a llegar estos mensajes de texto, entonces inclusive los que le están pendientes el sexto giro también les está llegando el mensaje de texto, pero ella en su última parte de este mensaje me escribió, les estamos enviando mensaje de texto para que sepa la fecha y canal de pago, la fecha que es a partir de la tercera semana y el canal de pago banco agrario modalidad giro, eso es claro, entonces por favor revisen su celular si les llegó, mire Alina también me compartió por por el correo a las 3 y 32 le llegó el día miércoles hoy, 7 de octubre, prosperidad social informa que recibirá el giro en efectivo, se llamó en ventanilla, el efectivo es que lo recibirá en ventanilla desde la tercera semana de octubre a través del banco agrario, hay personas que le debían dos giros, otros tres y ya les está llegando este mensaje hoy, eso quiere decir que lo que me dijo esta mañana la subdirectora, esto fue esta mañana, fue verdad porque yo subí una mañana el vídeo, entonces ella me ha comentado también la subdirectora Ana María Palau, que me estará compartiendo otra información, tan pronto yo la tenga de mano, pues con mucho gusto el canal Wintour ABC se las estará compartiendo a todos ustedes, entonces aquellos que están con Molina, que está pendiente, que lo que yo le dije esta mañana, si pasó, gracias a Dios, que lo que la subdirectora me compartió, yo se lo compartí a todos ustedes y eso está sucediendo, entonces coméntenme dentro de este comentario, en este comentario este vídeo, coméntenme si le llegó este mensaje de texto a su celular y si no les llegará en cualquier momento, porque recuerden que son muchísimas personas, entonces me están informando de eso, entonces Dios los bendiga a todos ustedes, muy atentos, si en el transcurso de la tarde o noche la subdirectora me informa, porque ella me ha comentado que me va a compartir información, yo con mucho gusto, se la estaré diciendo, ella me dijo mil gracias Wintour, hoy te mandaré mensajes que estamos montando a cada grupo, o sea los mensajes, y cómo se está programando en cantidad, incluidos supergiros para pago por giro y cobro por ventanilla, yo le escribí, eso fue a las nueve y media de la mañana, sí señora, estaré atento a la información que ella me comparta, la subdirectora del DPS con mucho gusto, se la estaré transmitiendo a todos ustedes, eso sí, les recomiendo darle like, un manito arriba y suscribirse, y para que les llegue la notificación, darle a la campanita a todos, cuídense mucho y que Dios los bendiga.